En vivo y en directo para todo el mundo mundial Vienes fresco Échale, hasta arriba Cámara, enséñales No pasa nada Concéntrate Es que te pones tenso, flaco, mira Venga, le estoy 18 No se ponga nervioso Échale Eso Eso Atentos acá Ya Uh, la la, chulada Ahora otra vez para arriba Limpio Eso Oh, hasta tronó, eh Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Voy por todo Oh Ahí está Observen Vas, pariente Vas, vas Hasta abajo Que ves en el pinche piso eso Dos Tres Échale No duele No duele Cuéntenle, cuéntenle Ahí está No, pues qué más quieren, hijas Ahora con la pistola Es que te pones tenso, flaco Mira Pues ahí está Quedó, banda Pues qué más quieren Espero les haya gustado el vídeo El deporte es vida Practíquenlo